Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video. Ya, como se dieron cuenta ya está disponible la nueva actualización de Call of Duty Mobile. Ojo, a unos les puede llegar dentro de unas horas. O en cambio otros ya hasta la pudieron descargar, tengan paciencia. Otra cosa, el contenido que se ha venido filtrando. Va a venir de a poco. Por el momento yo les explicaré como van a poder obtener las nuevas recompensas que se pueden obtener de manera gratis. Vamos a ir, a la parte superior izquierda, en el botón de ver. Y vamos a tener esto. Aquí vamos a poder canjear todas las recompensas que están aquí en pantalla. Es como una ruleta. Pero la diferencia que esta es gratuita. En esta parte podemos ver que yo tengo. Cero fichas. Y nosotros podemos obtener estas fichas. Viendo videos. O sea publicidad. Los videos los podemos ver de aquí. Así que voy a verme algunos videos, y ya regreso. Bueno ahí pueden ver que yo ya dispongo de 10 fichas. No vi que haya un límite en ver videos. Porque yo vi 10 de golpe. Y por cada video te darán una sola ficha. Si alguien sabe cuantos videos por día, se pueden ver. Lo ponga en los comentarios. Para que la comunidad sepa. Gracias. Entonces estas fichas sirven para hacer girar la ruleta. Básicamente es eso. No hay ciencia. Conforme las tiradas que van haciendo. Se les va llenando esta barra. En donde les darán de recompensas cristales amarillos. Ya les explico en un rato para que sirven. Ponen en la parte de tienda. Y como pueden ver. Nos dan una mejor opción. Que si no nos sale la recompensa. Que nosotros queremos la podemos comprar con estos cristales amarillos. Así de fácil ojo las fichas para hacer girar la ruleta. Es muy diferente a los cristales que nos está dando la ruleta de recompensa. Como pueden ver. Yo ya estoy girando la ruleta. Y me da un tipo de cristal. Me dan a veces 2 cristales en otra 4 cristales. Y en otra que hay un cuadrito de 10 cristales. Dichos cristales se almacenan aquí. Y ahí mismo. Esta la parte de tienda. Donde les explique que por medio de estos cristales podemos comprar las recompensas. En vez de esperar a tener suerte. De que nos salga en el giro de la ruleta. La verdad creo que todos van a querer la skin del personaje. Oh bueno eso es lo que al menos a mi me interesa más. Así que lo único que hay que hacer. Es ver publicidad. Y estas publicidades te van a dar fichas para un giro de la ruleta. Y si no te sale algo bueno en la ruleta. Pues con estos cristales amarillos. Que si o si te va a salir. Puedes comprar estos premios. Sin necesidad de que te salgan. Ya que según esto es suerte. Pero todos sabemos que no lo es XD. Como pueden ver tengo 32 cristales amarillos. Y para lo que me alcanzaría en la tienda. Sería para la granada de fragmentación. Como pueden ver. Yo no lo gastaré en dicha granada. Porque quiero seguir reuniendo. Para el personaje. Espero se me haya entendido. Disfruten del nuevo contenido. Bendiciones para todos. Tomen mucha agua. Adiós.